¡Otra vez, Rosalado! No, esto ya es el colmo. Fijate si huele algo, a ver si... ¡El ave! 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 ¿No huele rico? Mirá, esta caja, cuando la alzamos más, debe estar pesando unos 120 kilos más o menos. Imagínate desde qué día también está la caja, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya pasó? Si hay algo vivo acá, no creo que esté vivo ya, después de tanto tiempo. Y además debe oler irriendo esto. ¿No? Sigo pensando que es un atentado de los muñecos. Entonces, vamos, no, no le abramos nada. No vamos a despedir, no abrimos nada. Es que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el público lo quiere. Llegó la fecha, el límite, que es hoy, lunes 30 de septiembre. O sea, tenemos que abrirla, Carlitos. No, no nos queda de otra. Estamos obligados. Estamos contra la espada y la pared. La vamos a abrir con la ayuda del público a la cuenta de tres. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Qué lindo! Aquí voy a entrevistar a Charlie Love, el mate de Carlos. ¡Qué rico! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡La ladera! ¡No! Aquí la prueba visual la voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. El deleteo. ¡O-R-I-A-N-A! ¡Oriana! ¡Wow! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola, Marquina! ¿Cómo estás? ¡Carlos! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están todos? ¿Lo saben? ¿No se imaginan? ¡Una semana! ¡Una semana estuve en esa caja! Si alguien nos hubiese avisado, nosotros hubiésemos conseguido unas flores para traer. Yo lo soluciono esto. Tranquilos, tranquilos. Tengo que hacer algo. ¡Qué genial! ¡Qué casual! ¡Gracias, bebé! ¡Unas flores! ¡Faun es facilísimo lo de la producción! ¡Hay que tratar bien! ¡Ya pueden comprarme flores en gobierno! ¡Increíble! ¡Bien, muchachos!